Está buena y para brindar por tu felicidad Sáquenme esa botella de lo que quiero tomar Y que te va rando durante la ganaduría A pa' que las velas y piquen las tortas Que la noche es corta y la fiesta está buena Y para brindar por tu felicidad Sáquenme esa botella de lo que quiero tomar Y que te va rando durante la ganaduría ¡Aplausos! 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 En la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos ¡Aplausos! 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 Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.